Es justo lo contrario al envolvente bajista que hemos explicado con detalle en el capítulo anterior. Esta tiene lugar en la parte final de una tendencia bajista y manda una señal al mercado de que se acabaron las caídas y comienza el inicio de una fase de rebote. Aquí la segunda vela debe abrir por debajo del precio de cierre de la anterior y cerrar por encima del máximo de la vela previa. Cuanto más sostiene la vela secundaria, más fuerte se vuelve la señal alcista. Es clave que el cuerpo real de la primera vela quede totalmente envuelto por la segunda. Este tipo de formación acostumbra ser la antesala de una subida prolongada en el tiempo para el subyacente en cuestión.